Tú, tú me dijiste que, que el bebé ya venía mal. Mi amor, tú no tienes la culpa por lo que pasó. El único monstruo era José Ángel, y yo me encargué de que ese cabrón te vuelva a molestar, monca. Dime la verdad, Chava. Tú sabes que yo no te voy a juzgar, lo mataste. ¿Qué le hiciste? ¡Ábreme las piernas, cabrón! ¡Cállate los huecos para violar a Rosario! ¡Los vas a perder! El hombre que, que algún día fue mi hermano, se murió por lo que te hizo, mi amor. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. La Señora A03, La Coyote. La Señora A03, La Coyote. La Señora A04, La Coyote. Los sexes. Los sexos. Los sexos. Los sexos. Los sexos. CC por Antarctica Films Argentina